Los antejuicios contra 17 diputados de las bancadas FCN, Viva, Une, Fuerza, Creo, Movimiento Reformador y UCN son tras la denuncia planteada por el Movimiento Oasis y Organizaciones de la Diversidad Sexual por la Iniciativa de Ley de Protección de la Vida y la Familia. Los congresistas son señalados de los delitos de discriminación, instigación a delinquir, injuria y tortura luego de haber arremetido contra el matrimonio homosexual en la iniciativa que encabezó el diputado Aníbal Rojas y que proviene de grupos religiosos. Se plantea ante un juez de primera instancia quien conoce el caso y él eleva las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia que es el ente judicial encargado de resolver el antejuicio que se plantea en contra de los diputados. Más que adversar la ley, la denuncia busca reprender la acción de los congresistas por cometer actos discriminatorios contra la comunidad LGBTI. En la iniciativa de ley que han presentado se dice que las personas no heterosexuales somos una amenaza para la paz y para la armonía social y eso implica realmente que están haciendo una distinción entre unos seres humanos y el resto de la población. Desde la presentación de la iniciativa los diputados habrían incitado a la sociedad a cometer discriminación. Incluso ellos en el articulado que presentaron incluyen un artículo que menciona que no se podrá perseguir penalmente a las personas que estén en contra de las comunidades de la diversidad sexual y de género y eso realmente es una instigación a delinquir. Creemos que desde el momento que estamos diciendo que no es normal algo, estamos diciendo que es anormal y vemos que las orientaciones y las identidades sexuales son completamente normales, son reales y existentes en cualquier país y en cualquier lugar. Los reportes de Oasis es que entre mayo y junio de este año se han registrado 13 asesinatos de mujeres trans en las calles de la ciudad. Y este aumento de violencia yo pienso que se debe precisamente a las acciones cometidas por estos diputados al salir en los medios de comunicación diciendo que somos personas anormales y que no merecemos el mismo trato igualitario que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Los antejuicios se suman a la lista de solicitudes de retiro de inmunidad a diputados que la CSJ deberá resolver aún cuando la ley no vaya a ver la luz. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y Bayron Secaida.